Hola y buenos días a todos. Hoy es el día 2 de mayo de 2020 y hoy yo he decidido pintar un autorretrato para mis cumpleaños que yo tengo en este mes. Y yo soy muy alegre hoy porque es un día muy agradable y fresco. Y yo tengo conmigo muchos colores con que yo estoy haciendo este autorretrato. Esta pintura mía representa una silueta con un sombrero que yo hice durante un paseo por el campo. El sombrero tiene flores y plumes de muchos colores que recogí durante mi paseo en el campo. Y va a tomar un poco de tiempo para hacerlo y creo que va a ser un muy bonito regalo para mis cumpleaños. Yo decidí hacerlo por el bloqueo. Debido al bloqueo no es posible estar mucho fuera de la casa. Y creo que tenemos que inventar actividades innovativas y creativas para disfrutar del tiempo que nosotros tenemos mucho ahora, hoy en día. Yo recomiendo clases en arte a todos conmigo para ser buenas pintoras y buenos pintores. Yo lo tengo hasta ahora y voy a completarlo en poco tiempo y voy a compartir en mi canal. Y quiero decir a todos que me escriban en mi correo eléctrico que es pqs oficial vendevende arriba gmail.com Y voy a responder a sus curiosos y también voy a conversar con todos por Instagram. También espero que todos me desean y también me envían regalos para mis cumpleaños. Gracias por ver mi video hoy y escríbeme por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!